no habría hecho un vídeo sobre este programa de sabina berman y el acólito a kerman de no ser porque compartieron el día de hoy a través de redes sociales dos vídeos que después yo subí a mi cuenta de facebook ahorita regresamos a ver esto en mi cuenta y les decía no lo habría hecho porque pues a ver yo vi como 15 minutos si exagero a lo mejor fue menos del primer programa de esta serie el primero lo pusieron por ahí en facebook abrí el enlace y lo vi como 15 minutos pónganle les prometo que me dio tanto asco que a partir de ese momento no habría ningún enlace nada más que me llamaron la atención los tweets que voy a compartir ahora bueno los pusieron en twitter y yo lo subí a mi página los dos y me llamaron la atención mucho por lo que decía ahí en la descripción de cada tweet dije a poco son capaces estos dos de decir tal cosa más bien el acólito a kerman porque de hecho en alguno de los dos vídeos en uno de los dos sabina berman hasta se ríe de él pero bueno voy al tema el asunto es que canal 11 abre un programa por el que se paga muchísimo dinero y este muchísimo dinero está sirviendo únicamente a los intereses de la secta es decir la televisión del instituto politécnico nacional que recibe billete de cada uno de nosotros presenta un programa en el que pues se sigue con el adoctrinamiento en masa yo me quedé pensando no se darán cuenta que están haciendo exactamente lo mismo que criticaron ahora verán por qué entonces pues yo considero que esto es tirar el dinero a la basura esta nota es del 23 de junio estaba está publicada en infobae habla sobre los datos lo que en cifras cuesta o costó o sigue costando la serie de canal 11 john y sabina en la que participan el analista político john ackerman y la escritora sabina berman costará costará en pasado porque me perdón en futuro porque esta nota tiene es del 23 de junio insisto costó ya supongo 4 millones 250 mil pesos de acuerdo con información publicada por la silla rota cada uno de los 28 programas cuesta 152 mil pesos números redondos no la silla rota obtuvo estos datos a través de una solicitud de información enviada al instituto politécnico nacional al que pertenece canal 11 según esta información la tercera parte del costo total de cada episodio fue asignado a cubrir los sueldos de ackerman y berman por cada capítulo ackerman obtiene 18 mil 251 pesos lo mismo que sabina berman sin embargo como la escritora también realiza el guión por esa labor gana 14 mil 601 pesos lo que da un total de 32 mil 853 pesos por por programa no entonces al sumar el sueldo de berman y los 18 mil 251 de ackerman se obtienen 51 mil 104 pesos lo que representa el 33.6 por ciento del costo de cada programa en la solicitud también se pidió información sobre este otro programa que ya desapareció la maroma estelar de ese pues ya ni siquiera hablamos bueno esto es lo que cuestan estos dos en un programa donde se dicen cosas que rayan en lo ridículo no puedo compartir los vídeos porque están tienen derechos de autor no los puedo compartir pero ustedes pueden entrar a mi cuenta y allí están en mis publicaciones es más no necesitan tener ni siquiera facebook porque mi cuenta es abierta ustedes los localizan en mi perfil le dan clic no necesitan hacer nada más y ustedes ven los vídeos en este ackerman dice que a amlo o personas como amlo aparecen en el mundo en la política cada 40 cada 50 años lo compara con así con zapata con juárez y lo pone casi casi en un altarcito yo digo ya escribí esto les decía yo de manera muy irónica a las personas ya ven estamos equivocados amlo es nuestro zapata versión 2.0 nuestro juárez versión 2.0 aquí el paréntesis que siempre hago si ustedes creen que juárez era una rata yo creo que la historia que nos han contado es distinta a la realidad si era una rata de zapata poco que decir me parece que su causa era muy justa y si podría ser considerado así con mucho orgullo uno de los próceres de la patria yo así lo veo pero bueno continuó nuestro amado líder es único debemos amarlo y luego ponía yo y pensar que este pinche programa nos costó cuatro millones de pesos cuatro millones de pesos para que el acólito se la pasara lamiéndole la cromándose el alpeje con la ayuda de esta tipa bueno pero el que sigue es el colmo déjenme llegar a él este es una belleza son palabras de ackerman cuando yo escucho a andrés manuel en la mañanera yo me inspiro cuando dice esto hasta la gente que está en el plató y la propia sabina berman berman se se ríen se burlan de él hasta lo dice hace búte burlas de mí dice el acólito y continúa la conferencia mañanera y luego aquí empieza a decir todas las cosas que pasan no que las masacres que el bla 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 es como una misa cívica él lo dice a mí me tranquiliza me centra y luego agrega un pedacito donde utiliza la palabra líder para darnos cuenta que estamos siguiendo a un líder que nos lleva por el camino correcto líder ya cuando yo escuché esa palabra ya dije yo esto está de dar miedo no así ve el acólito a lópez obrador cuando yo escucho a andrés manuel en la mañanera me inspiro la conferencia mañanera es como una misa cívica a mí me tranquiliza me centra es una vergüenza nos costó más de cuatro millones de pesos este programa donde el acólito y sabina berman hacen exactamente lo mismo que hacía televisa o tv azteca para lamerle el escroto a peña nieto exactamente lo mismo todos esos programas donde era invitado o incluso hasta donde no estaba él en televisa gente pagada como esta sonza ahí se me fue el nombre la es se me fue el nombre vaya esta que es economista andrea legarreta los programas de la mañana hablando las maravillas de peña nieto es lo mismo pero esto es más descarado es muy descarado yo preguntaba en este en este post en mi cuenta a este pendejo están candidateando para la rectoría de la unam neta a este entran de verdad a verlo es grotesco es algo es ofensivo esto es da pena de verdad hasta la pena escucharla hasta como no sé si pudor darle clic al vídeo porque sabes que te vas a encontrar con una declaración que te avergüenza cuando ya alguien siente pena ajena por otra persona quiere decir que en verdad esa persona si está muy jodida en serio el esposo de la secretaria de la función pública que está en ese programa por la esposa no por otra cosa de verdad es grotesco bueno insisto hasta sabina berman se ríe de él por lo que acaba de decir ese tipo pretenden que sea rector en la unam es un payaso es un bufón es un acólito ya lo declaró el mismo miren él va a una misa cívica cada mañana donde él es acólito ya ven que le queda reviene el apodo el acólito del pegue que vergüenza con los nuevos comentólogos de la televisión en méxico que vergüenza ya ven como no se fue el pri el pri no se crea ni se destruye solamente se transforma saludos compas x x x x x x x